Shakira se convirtió durante enero del 2023 en una de las artistas más escuchadas a nivel mundial. Gracias a la polémica que la tenía en el ojo de los medios y las redes sociales desde el 2022, su separación de Piqué. Aunque lo que explotó en las noticias fue la confirmación de la relación de su expareja con la joven Clara Chía, la colombiana ha dejado claro cómo está sacándole provecho a su situación sentimental. El éxito de Shakira se confirmó durante la noche de este miércoles 25 de enero cuando Spotty destacó su poder a nivel musical y cómo ha movido oyentes en menos de un mes después de sacar su famosa canción con visa rap en la sección número 53 del famoso artista productor argentino. Aunque Piqué también fue tendencia gracias a la publicación de la fotografía que oficializó después de varios meses de fotos de paparazzi, su relación con Clara Chía, Shakira confirmó que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. La artista colombiana conocida también por éxitos como el Waka Waka y Forte Felicito, tuiteó el logro que anunció Spotty, que la destacó como la primera artista latina en llegar a los 70 millones de oyentes en la plataforma.